La Policía de Salem Se desconoce el significado de la marca de la campana ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible Que eres inmune Que nunca pierdes Un día vas a arrestar a un chalado Y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial Papá, cómo duele Me has robado el coche Y lo pagarás Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Gunther Culpable de dos cargos por robo de vellos Imputado por robo Hurto mayor Procesión con un arma legal Deja que la saque No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie ¿No? Sí, quiero Sí que quiero No No, no, Julia Mírame ¿Me oyes? Julia No, dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado Vale, esto es de locos Si no te conociera bien Diría que no te importa por qué Date la vuelta Quedas detenido ¿Cómo he sobrevivido? Quédate ahí Cabrón Voy a por ti Tienes derecho a permanecer en silencio Cualquier policía que tires por la ventana Te perseguirá para darte un par de hostias Como mínimo Mierda Está cerrada El pomo ni se mueve Joder Cuidado, señora No No, 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 no Aún estoy vivo Puedo arreglarlo Si consigo volver a mi cuerpo Entonces Quizá pueda despertar Vamos Alguien habrá oído el ruido No No Venga Joder Vamos No 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¿Ronan? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Ronan? No puedo creer... No puedo creer que te haya encontrado. ¡Dios mío! Julia... Creí que nunca volvería a verte. ¡Estás muy guapo! He estado mejor. ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo. Por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No... No, 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 no me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel. O puente, según como lo mires. Sea como sea, no es seguro. Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente. Tienes que seguir. ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. No tenemos mucho tiempo, piensa. ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé. Piensa un poco. Ahora vete. No... Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. ¡No! ¡Julia, Julia! ¡No me dejes, Julia! ¡Joder! Hola, hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita una ambulancia. No respira. Mi amigo dice que no respira. No le encuentro el pulso. Hay... hay cristales por todas partes y mucha sangre. No tiene buena pinta. No... no colgaré hasta que llegue la ayuda. Oye, ¿puedes oírme? Oiga, por favor. ¡No! Mierda. Mierda. Eh, ¿por qué corrías? Estoy cansada. Cansada de dar consejos. No es nada personal. ¿Atravesar paredes? ¿Hacer aparecer objetos? Imagino que llevas aquí una buena temporada. Sabrás cómo funciona. ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado. Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir. ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí. Se convierten en poderes. Algunos son únicos y otros más corrientes, como poseer o influenciar a la gente. O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan o desaparezcan. Los puntos fuertes son habilidades. ¿Qué quieres saber? Acabo de darme de bruces con una puerta, pero puedo atravesar otros objetos. ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo. En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado, solo podemos usar aberturas, como una puerta o una ventana. Una vez dentro, las paredes no suponen un obstáculo. Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado. Pronto entenderás la lógica de todo esto. ¿Qué es eso de dones? 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 Pensaba que tenías... ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo. ¿Yo? Yo soy como tú. Escúchame bien, esto no es un juego. Si no te adueñas de tu destino, otros lo harán por ti. ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios. Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia. Como no pueden seguir adelante, se dedican a consumir a quienes permanecen aquí. Nosotros. Lo he pillado. Perdona, pero es que no lo acabo de entender. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo. Si no lo haces, no saldrás. No te preocupes, es normal. ¿Normal? Qué locura. Entonces, tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo. Bueno, así podré salir de aquí. Bueno, pues mucha suerte. Espera, espera. Necesito saber más cosas. ¡Qué mierda! Ve con cuidado. No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. ¡Qué raro! Ver tu propio cadáver tirado en la calle. Es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista. Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real. Y cuál es el reflejo. Sí, buena idea, Baxter. Manipula las pruebas. ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros. Tío, eras un gran hijo de puta. Señor. ¡Eh, eh, 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 Baxter! Para. Dedícate a recoger declaraciones. Venga. Sí. Aquí el imbécil soy yo. No debería estar aquí, teniente. Preséntele su respeto si váyase. Sí. No debería estar aquí. Pero aún es mi caso. Mañana será asunto mío. Y pasadlo. Y hasta que lo atrapemos. Téngalo siempre presente, sargento. Yo solo sigo las órdenes del capitán. Ya conoce el procedimiento, si un familiar... Sí, bueno. Tómese su tiempo, teniente. Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras. Dile a Julia... ...que la echo de menos. Lo sabe, Rex. Ella lo sabe. Tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde. Intentaré echarle un vistazo al cuaderno de Stewart. A ver qué es lo que saben. ¿Entonces ha visto al hombre de la capucha? Sí. Lo vi. Mató a este hombre en la calle. No me vendría mal saber de qué están hablando. Tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca. Vaya noche, ¿eh? ¿Robinson? Sí. De locos. Ronan. Increíble. No lo entiendo. ¿Pero qué hacía aquí? Tentar su suerte. Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio. Ronan fue solo pasándose por el forro. La orden de esperar. Por refuerzos. Luego el asesino quiso comprobar si podía volar. Y entonces, pam, 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 pam. Siete disparos en el pecho. Ya vale. Alguien más ropa. Venga, ya vale. No sabes cuándo parar, ¿no, Baxter? ¿Te has fijado en sus tatuajes? ¿Toda esa mierda de la cárcel? Era más delincuente que Polly. Si llevas una vida de ratero, morirás como una rata. Aún así era policía, gilipollas. Sí. Sí, lo vi. El encapuchado. Estaba fuera. Ah, mirando hacia el apartamento. Del cuarto piso, creo. Mi asesino vino aquí por algún motivo. Pero, ¿cuál? Seguro que hay información en el apartamento. Esta es la entrada y está cerrada. Estupendo. Esta es la mía. Tengo que seguir a Stewart al edificio. Sargento, 10-19. Regrese a la escena. 10-4. Tengo que seguir a la escena. Eh, ¿cómo narices ha vuelto? ¿Lo he hecho yo? ¡Eh, oye! ¡Vuelve aquí! Eso no es asunto tuyo. Bien. Parece una especie de código o algo así. Será mejor que suba al cuarto piso antes de que la policía se lleve las pruebas. ¡Ajá! 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 Oye, Broils, ¿has visto a la chica que vive aquí? Si aparece, ven a buscarme. ¿Entendido? Joder, mi madre me dio esa pistola. Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? ¿Qué me perdí? No sé cómo va a acabar esto. El asesino es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joey a salvo. Haría cualquier cosa, incluso alejarla de mí, si eso la alejara del peligro. Date la vuelta. Quedas detenido. Ahí fue cuando entré yo. ¿Iba a por la chica? ¿A dónde se fue ella? Ya no moriría al caer. Pero aún le temo a las alturas. Cuando te das a la fuga, necesitas un refugio. Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo. Pero jamás podrás huir de las preguntas. Te seguirán a todas partes. Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro. La iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes quedar lo que quieras. ¿Está viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita. El ático debe estar arriba. Fuera gato, vete. ¿Le pasa algo al respiradero? En irlandés, pero mi familia, los Winslows, se remonta a la época colonial. Nos asentamos en Sauron hace cuatro siglos. ¡Oh, quiero decir, el ático debe estar aquí! ¡Vamos! 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 ¡Por fin! ¡Ahí está! ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? ¡Sal de una vez! ¡Joder! Si vuelves a poseerme, te voy a... No tienes derecho a hacerme cargar con tus asuntos pacientes. Eh, estoy buscando a mi asesino, ¿vale? Un tipo del que te salvaste de milagro hace una hora. Y si... Espera. ¿Puedes verme? ¿Y oírme? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eres una médium! ¡Ah! 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 Estaba buscando a mi madre. No a mí. Yo no soy nadie. Soy invisible. Siempre nos esforzamos por que fuera así. No a todos les gusta llamar la atención. ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es como yo. Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente. Quizá eso la puso en el punto de mira. Oye, que no tengo todo el día. ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados que vais por ahí preguntando a la gente si saben quién es el asesino. Ah, pues sí que estamos bien. No se lo pregunto a cualquiera, sino a la testigo a la que le acabo de salvar la vida. Vale. Si no quieres hablar, ¿a mí qué? ¿Dónde está tu madre? Muerta. Quizá. Nunca se iría sin más, sin decirme nada. No sé dónde está, pero sé que el campanero tiene que ver con su desaparición. La prueba es que haya venido esta noche. Ya. Pero si la mató, ¿por qué volvería a su casa? No lo sé. Ponerse en lo peor no ayuda. Vale, vale. ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, Sherlock. O... O lo era. Mi madre desapareció hace unos días. No nos vemos muy a menudo, pero nunca se iría así. Sin más. ¿Cómo se ganaba la vida? Ah. Quizá la conozcas. La policía la contrató por lo del campanero. Como criminóloga. Vidente. Lo siento. Pero no me suena de nada. Hallé esto en el apartamento. Es su letra y dice algo de un cuaderno sobre... El caso del campanero. ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga, seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso. Debe estar en la comisaría. ¿Tú crees? ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú no me deja en paz. Quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos o a resolver algún problema tonto. Quiero a mi madre. Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio, tarde o temprano, los que son como tú me encontrarían. Yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa. Sé que es duro. Es peligroso que estés sola. Necesitas a alguien que te proteja. Yo te encontré y puedo ayudarte a dar con tu madre. Tus problemas también son los míos. Ni hablar. No me malinterpretes. Me salvaste la vida y... te lo agradezco, de verdad. Pero tú tienes tus problemas y yo los míos. Aquí están. Buena suerte. Te hará falta. Suerte en el otro barrio. Espera. No te vayas. Hazme caso. Estamos en el mismo barco. Si tu madre está metida en todo esto, hay que unir fuerzas. ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto. Ya me ocupo yo. Déjame en paz. Seguro que sabe algo más. No puedo dejar que se vaya. Tiene que haber otra forma de bajar. Espera. No te vayas. ¿Ya te vas, hija? Sí, lo siento. Volveré pronto. No me esperé. Ten cuidado, hija. Joder. ¿Y ahora qué? Dime, ¿por dónde se fue? Vete. Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Eso es. Tiene que haber ido a la comisaría para robar ese cuaderno. Seguro que nadie se da cuenta. ¿Sabías que su madre trabajaba para la policía? ¿Te ha comido la lengua el gato? Hora de volver a la comisaría. Es extraño volver aquí y ahora, así. Este lugar solía servirme de apoyo durante las malas rachas cuando me encontraba solo. Es curioso cómo se repite la historia. Esta noche fue la primera vez que utilizó un arma. Este tipo es peligroso en distancias cortas. Recordadlo. Si os acercáis, tenéis las de ganar. Señor, si no nos acercamos, ¿cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento. Es un asesino que ha matado a un poli. Disparadle al verle. Centro del caso del campanero. No. No tenemos ningún sospechoso. Teniente, lo que aquí falla es el liderazgo. Quien quiera que tomó la decisión de que Ronan fuese solo, es culpa suya. Uno de los nuestros ha caído esta noche y no tenemos sospechosos ni pistas. Mire, capitán, llevaba guantes y parece que no llegó a tocar nada excepto el pomo de la puerta. No dejó huellas, ni fibras, ni nada útil. Si cree que no tengo interés en atrapar a este tipo, está muy equivocado. Modere ese tono. Ya sabemos que era su cuñado. No hace falta que nos lo recuerde. Pero si no logra mantener la cabeza fría, Ronan no será el único muerto. ¿Entiende? Encuentra a ese loco. O al menos una pista que nos lleve hasta él. Ya. Es una orden. Sí, entendido. Debo encontrar lo de las desaparecidas. Debo encontrar lo de las desaparecidas. Ya tengo todo lo que necesitaba. Será mejor que busque al atestigo. Cada una de estas llaves es un delito. Pero eso ya lo sabes, ¿no? No, vale, allá tú. Ponte cómoda, estarás aquí mucho tiempo. ¡Joder! Vale. Mira, puedo ayudarte. ¿Está aquí el cuaderno sobre el caso del campanero? Sí. Y seguro que me sirve para encontrar a mi madre, pero como ya te dije, estás muerto. ¿Cómo me ayudarás? Eh. Conozco muy bien este lugar. ¿Con quién trabajaba? ¿Con quién? No lo sé. Se refería a él como ese bastardo. Es Baxter. Seguro. Su despacho está en el segundo piso. Sígueme, te llevaré hasta allí. ¿A dónde? Nos observan. No por mucho. No. ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí. La mesa ya estaba así, de desordenada. Sí, ya. ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este cuartucho no es tan grande. Yo qué sé. Así que alguien ocultaba tus antecedentes penales. Ahora tengo pruebas. Nunca usó esos documentos para chantajearme. No te agobies, ¿eh? No hay prisa, seguro que se encuentra solo. Que sí, tranquilízate un momento. Los policías no esconden sus cosas así como así. Déjame pensar. Creo que lo encontré. A ver... Hay un botón en el lateral del estante. Sí, es este. Dime que entiendes lo que significan estos símbolos. Sí, bueno, algunos. Qué raro. Lo último que escribió es lo sabe. Dios mío, el asesino iba a por ella. Eso no lo sabes. Es mejor que nos vayamos. Mierda. Espera, ¿qué es eso? ¿El museo? Qué raro. ¿Por qué tendría esto? No sé. Ya... Ya lo descubriremos. Debe estar por aquí. Buscaré aquí. Mira en los despachos. Tenemos que irnos. ¡Que no te vean! ¡Vamos! Espera. Me aseguraré de que tengas vía libre. Rex. ¿Quién es? Un policía al que es mejor evitar. Tienes que llegar hasta ese cuarto. Pero a mi señal. Teniente. Espere. ¿A qué se debe este alboroto? ¡Ahora! ¿Dónde estamos? En el centro de operaciones. Contiene todo lo que sabemos. Yo tengo lo que buscar, así que... Hasta otra. Si intentas seguir tú sola, date por muerta. ¿Y si lo dejamos en...? ¿Te debo una? Mierda. No puedes irte así sin más. Si tanto te preocupa, encuentra tus propias pruebas. Sin mí no encontrarás a tu madre. ¿Qué? Vete. Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Escúchame. Ese cuaderno trata sobre el campanero. No va a contener nada sobre ella. Encontrar al asesino es la respuesta a todas nuestras preguntas. Yo necesito una mano en vuestro mundo. Y tú, un detective. Su último caso. Cementerio de Aslan Hills. No lo ven, pero está ahí. ¿Eh? No sé. Supongo que pensó que este caso tenía relación con el campanero. Y la poli no. Vale, vamos a Aslan Hills. ¿Vamos? Venga, nos necesitamos. Tú a mí, más que yo a ti. Vale. ¿Socios? Vale. Por ahora. Me gusta vivir en el presente. Soy Ronan. Ronan o Connor. Yo... Soy Joy. ¿En serio? Porque Ronan mola más. ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio, ¿no? Sí. Ah, antes he de hacer algo. Nos vemos ahí. Ah, ni hablar. No me puedes dejar plantado otra vez. Si me sigues, se acabó el trato. Lo que tenga que ser, Seda, te veré allí. ¿O no? Más vale que aparezcas en ese cementerio. Eres la única persona con vida que me queda. ¿Qué? Solía pensar que este era el lugar de descanso eterno de Julia. Ahora no es más que el sitio donde está enterrada. Supongo que a mí también me enterrarán aquí. Pero no es nuestro hogar. No es más que un sitio donde los demás vienen a recordar. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Genial. Otra niña fantasmagórica pisándome los talones. Perdón por tardar tanto, Julia. Perdón por tardar tanto, Julia. De gente que no quiero conocer. Eh, que somos personas. En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato. Pero no veo más que barro y hojas secas. Esto no se puede acabar aquí. No tan pronto. ¿Qué hago? Déjamelo a mí. Hay que seguir al río para saber cómo murió. Mejor se lo digo a Joy. Su cadáver apareció en la orilla, aunque la mataron en algún lugar río arriba. Pero ¿dónde? Kilómetros y kilómetros de posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar de agujas. Eso sería más un alfiletero, genio. Hay fantasmas por todas partes. Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía. A lo mejor sí que podemos. Es el fantasma que me seguía. No me dejaba en paz. Es ella. Es la chica de la foto. ¡Joder! ¡Vale, ya! ¡No! ¡Espera! ¡No me dejes con...! ¿Lo has visto? Sí. Hablaba con ese poli muerto. Un favorcito. Solo pido eso. Te necesito, por favor. ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído. Son demonios. ¡Mierda! Oye, estoy de tu parte. Solo quiero preguntarte algo. Vaya, vaya. ¿Por qué todos los fantasmas pueden teletransportarse y yo no? Lo averiguaré. Para. Quiero ayudarte. Intento averiguar quién te mató. Sí, sí. Soy... Soy policía. Dios mío. No estabas huyendo de mí. ¿Querías mostrarme algo? No. Lo sabía. Fue el campanero. ¿Por qué decidió matarte de semejante manera? Eh. No pasa nada. Ya puedes salir del agua. Venga. Estoy de tu parte. No sé nada de ningún contrato. Por favor. Déjame. ¿Qué es esto? ¿Un contrato? ¿A qué se refería? No. Es el recuerdo de tu asesinato. Es mejor que no lo veas. No sé nada de ningún contrato. Por favor. Para. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¡Eres tú! ¡No! No quiero morir. Ese símbolo. Quiero morir. Por favor, déjame. Por favor, déjame. Por favor. No. No, no, no. No. Te marcó. Su símbolo. Su símbolo tiene que significar algo. ¡Déjame en paz! No. No, no se puede. Mejor volver junto a Joy. Ronan. Oí gritos y... Me alegro de que estés bien. Sigo muerto. Dime, ¿que encontraste algo? Sí. El campanero ahogó a la chica en el lago y dejó que la corriente la arrastrase. Mi madre tenía razón. Fue víctima del campanero. ¿Hallaste algo sobre mi madre? ¿Un residuo de memoria o algo así? No. Y tiene suerte de no haber visto lo que le hizo. Este tipo es... un sádico. Lo curioso es que... antes de matarla le preguntó por un contrato. ¿Un contrato? Creo que no dice nada... sobre eso. ¡Espera! Otro caso. Posible superviviente del campanero. Iris Campbell. Padece esquizofrenia paranoide, divagaciones incoherentes sobre una persecución... Y... Un contrato. ¿Dice dónde está? Ah... Solo pone Lux a Eterna. ¿Sabes qué es? Sí. Es un hospital psiquiátrico. Ah... ¿Cómo no? ¿Nos vamos? Esto... Tú... Vete yendo. Yo... He de visitar a alguien. Ah... Nos vemos en el manicomio. No puede ser peor que esto. Pronto... Pronto... Estaremos juntos. Lo siento, Julia. Tengo... Malas noticias. Tranquilo. Ya lo sabe. collabos, Ivanka. Laura. Láracentista. El abismo. El abismo. Av ένα habit a lasocuprenia. Un psiquiátrico El único sitio en el que te pueden torturar y decir que es por tu bien Si alguna vez consiguen volver a alguien cuerdo Más vale que también le borren la memoria ¿Lista? Relájate, hemos salido del cementerio Para ir a un manicomio, mucho mejor Aquí termina la gente, que ve cosas que nadie más puede ver Tú no estás tan mal, vamos Vale, te ayudaré a entrar, pero... ¿Pero qué? Si queremos preguntarle a Sataliris por el contrato Vamos a necesitar a alguien con vida, ¿no? Recuerda quién es la que te abre las puertas, machote Vale, te toca A ver si puedes averiguar en qué habitación está Iris Ah, hola Quizá pueda ayudarme, busco a mi amiga La hora de visita se ha acabado Sí, es que estaba con los polis Pues ve a hablar con los polis Verá, ya he ido y dijeron que era un peligro para sí misma No puedo hacer nada Vale Hay que entretenerla Tenemos que descubrir su punto débil A lo mejor las cosas de su escritorio nos ayudan No puedo hacer nada Lo más probable es que se trate de un hombre de constitución imponente Alguien que esté acostumbrado a la violencia Sus viles actos lo han marcado hasta tal punto Que no sabe quién es en realidad Ay, mi niño Bueno, es un horror estar aquí sin saber si estás bien Es lo único que tengo Igual que esta chica solo tiene a su amiga Lo siento, sé que es duro tener a alguien que depende de ti ¿Cómo se llama? Iris, Iris Campbell Sí Parece que tu amiga Iris está aquí Puedes estar tranquila Gracias, es un alivio Quieta ahí, ya me ocupo yo Solo tengo que echarle un vistazo a la pantalla del ordenador Está en la habitación 216 Hay que encontrarla, Joey Le toca a una de Electroshock Mierda Y nosotros preocupados por la terapia de Song Es un caso perdido No digas eso Vale, vale Mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo ausente Iris Iris Tranquila Estoy aquí para ayudarte ¡Mi hermana! No voy a... ¡Vosotros dos! ¡Hostia! ¡Puede verme! ¿Pero qué? Creo que conozco ese símbolo, lo he visto en otro sitio ¿Dónde? No, estoy segura en el cuaderno de mi madre Me suenan muchísimo Esta significa protección ¡Un contrato! Espera, ¿contrato? ¡Aún se acuerda, se acuerda! Lo siento Al final no te necesitaba ¿Pero qué coño? Me ha echado fuera Ay, bueno A ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vente! ¡Vente! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! Lo siento mucho. ¡No! El campanero va a por jóvenes. Y bien, ¿qué has visto? Pobrecita. Su hermana la liberó cuando estaban a punto de arder, pero no pudo devolverle el favor. ¡Déjanos en paz! Iris, ¿estás bien? Es Raúl. ¡Ya más! Estaba por seguida. ¡Os dije que no se acercaréis! Me llamo Joy. Tú no deberías estar aquí. Los celadores. ¡Mierda! ¡Me van a pillar! Quizá Iris es la respuesta a todo. ¡Ayúdala! ¡Venga! ¡Se viene con nosotros! ¡No te la puedes llevar! Oye... Si quieres que los celadores la destrocen, la dejamos aquí. Si quieres que se salve, nos la llevamos. Tú decides. Por aquí. Escondeos ahí. Vía libre. Esta pesadilla va de mal. Peor. Vamos. A ver si lo entiendo. Nunca pensé que saldría de aquí. A ver. ¿Qué sabes de este contrato? Nada. Yo... No me... No me... No me... No me... No me... No me... No tiene sentido. ¿Entonces él os preguntó si sabíais algo de un contrato? No... No... No nos preguntó. Él quería que lo admitiéramos. Que teníamos un contrato con los... Demonios. ¿De niños? No. No hicimos nada. No tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma. ¿Y de qué forma? Una chica ahogada y otra quemada. ¿Dónde he visto antes esta hoguera? Eso es. Mira. Lleva a Iris a la iglesia. Ponla a salvo. Os veré luego. En marcha. Vale. Vamos, Iris. Vale. ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose? El lugar perfecto para la investigación de un asesino en serie. Estos asesinatos han sembrado el terror en la ciudad. Y ahora todo conduce hasta aquí. Una gala en honor de otra época en la que Salem estaba presa del pánico. Lo lamento. Las entradas para el público saldrán a la venta. Ser testigos de un proceso judicial de naturaleza tan atroz como imperdonable. Ahora bien, señora Padnam, se os acusa del asesinato de siete de vuestros propios hijos, quienes, según vos, estaban poseídos por el diablo. Más vale que este circo me dé respuestas. Yo no lo hice. Esa hija mía en centro del diablo es quien me acusa. ¿Llevar en vuestro vientre la semilla del diablo? El campanero usó instrumentos de tortura como estos con sus víctimas. ¿Por qué matarlas como a brujas? Me sorprende que no se trate el tema de los acusadores. También es importante en la historia de Salem. Todavía faltan algunos instrumentos en la exposición. Los estamos preparando arriba en el taller de restauración. Mejor sigo investigando por aquí. ¿Joy? Te dije que cuidaras de Iris. Tú no me das órdenes. He encontrado una mina ahí abajo. El campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas. A ver qué puedo averiguar en el piso de arriba. Estate atenta a las cámaras de vigilancia y a las alarmas. Gracias por el consejo, pero hoy ya me he colado en varios sitios. Parece que este es el lugar. A ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería. Ven. Necesito que levantes este cuadro. Se llama... La bruja en el patíbulo. Da mal rollo. El símbolo. Entonces el objetivo del asesino son las mediums porque cree que son brujas. Es una locura. Conozco a alguien que se interese por las mediums. Baxter. ¿Y qué demonios pinta Baxter aquí? Dejó el caso cuando lo relegaron. Hemos dado con el símbolo del asesino y tenemos un sospechoso. Casi estamos. Pero no estamos cerca en absoluto de encontrar a mi madre. En este mundo sobran quejicas. ¿Sabes qué? ¡Que te den! ¡Tú no lo entiendes! ¿Que no lo entiendo? Mi mujer fue asesinada hace tres años. Ella pudo irse flotando hacia la luz. Y yo me quedé atrapado aquí con una puñetera adolescente. ¿Tu madre desapareció hace...? ¿Dos? ¿Tres días? Te aseguro que la vamos a encontrar. Si no lo consigo, si no lo conseguimos. Jamás volveré a ver a Yuria. Jamás. Lo conseguiremos. No quiero animadoras. Lo siento. No sabía lo de tu mujer. Ya, ya, ya. Escucha. Tenemos que actuar según lo que hemos averiguado. Tú vuelve a la iglesia. ¿La iglesia? ¿Y tú qué? Baxter es el sospechoso. Tengo que ver si puedo dar con algo en su apartamento. Una fugitiva como tú no debería cruzarse con un poli. Vale, hasta luego. abuelo. No se puede. No se puede. No se puede dar con sus ojos. Sabía. ¿A qué vienen esas prisas? ¿A dónde vais? No, no. Policías y criminales se acostumbran a las luces rojas y azules, pero aún así a veces consiguen el arte, la sangre. Te hacen pensar que esta vez podría tratarse de algo personal. Gracias a Dios que estás bien. No, Joey, para. Mierda. Teniente, estaba en la escalera lateral. Dice que conoce al cura. ¿Y el padre Macaulay? ¿Está bien? Métela en el coche, la interrogaré yo. Y recordadle a Broils que la puerta no se vigila sola. Sí, señor. Es una pregunta muy sencilla. No te pases. Eh, ¿alguien ha dado con Baxter? No. Hemos ido a comisaría y a su casa. Ni rastro. Aquí huele a gato encerrado. Dime, ¿alguna vez habías visto algo así? En parte parece un maldito acertijo. Yo diría que todo parece obra de un loco. ¿Obra de un loco? Tengo que llegar hasta la escena del crimen antes de que se lleven las pruebas. No, no, no. 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 ¿Iris? 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 No. No. ¡Para, por favor! Déjame ir. Te lo ruego. No, 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 por favor, no sirven, ¿qué es lo que quieres? ¡Que la roda! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Mierda, si se hubiera quedado en el hospital, aún estaría viva. No te aferres demasiado a lo que te mantiene aquí. No lo olvides, esto no ha sido culpa tuya. Lo siento. ¿Qué más ha hecho aquí? ...de todos antes de pasar al banquete. ¿Está bien? Está bien, no pasa nada. Tienes que ir con más cuidado. Él está aquí. Es mejor que retrocedas. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! No, no, este crimen no es igual. El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte. A ver si hay más pruebas en el cuarto de hoy. ¡Oh, no! ¿Con qué cara se lo voy a decir a la chica? ¿Qué hacía aquí el asesino? Murió intentando proteger a Iris. Eso no será ningún consuelo para Joey Hostia Puede que al principio no hagáis buenas migas Porque es algo arisca Pero seguro que la habitación te gusta Y con el tiempo os llevaréis bien Descuide, me llevo bien con cualquiera Estupendo, esta es tu habitación Aquí estamos Padre, ¿qué sucede? Vete, corre El asesino venía por Joey, pero se llevó a Iris Esto no tiene salida ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí Tiene mucho que explicar ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? Tranquilo, gatito Tranquilo, soy yo, tu viejo amigo, Ronan ¿Qué ha sido eso? El asesino dejó caer algo por ese respiradero Puede que el gato me ayude a encontrarlo Gracias por tu ayuda Conozco esa casa Ahí está El escondrijo del asesino Tengo que ir a la casa del juicio Hace eso de los fantasmas y sácame Venga Hazme caso Así estás mejor Ya Entonces ¿Qué pasó ahí dentro? No sufrió Mentiroso Murió protegiendo a inocentes No necesitas saber más Murió por mi culpa Oye Declararte demente no te va a servir contra dos cargos por allanamiento y uno de fuga Así que deja de hacértela loca, ¿vale? Dale una oportunidad ¿Tienes algo que decir a tu favor? ¿No? Lo suponía Ya veremos qué hacemos contigo en la comisaría ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuéntale lo descubierto Tienen que saberlo Tienes que convencerlo ¿A dónde vas? El asesino dejó una pista sobre esa vieja mansión que vimos en el museo Cuéntaselo a Rex Puede que el asesino se esconda ahí Lo intentaré Se dice que en su día este era un museo de las cosas que se han hecho en el museo muy interesante. Aunque ahora no es más que un caserón en ruinas lleno de ratas y rumores. No mandarías a un lugar así ni a tu peor enemigo. Vale, aquí está. La casa del juicio. Quizá este lugar no esté tan abandonado después de todo. Qué poco me gusta tener razón. Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Qué? Pintura fresca. Es reciente. La bruja que huyó del nido materno. De madre bruja, aún por dar caza. Conocerá hoy el descanso eterno como lo harán todas las de su raza. No, es sobre Joy. Esto me recuerda al centro del campanero. Debería inspeccionarlo. Espera, espera. Crímenes similares. Varios asesinos a lo largo de los años. ¿Se trata de imitadores? ¿Una conspiración? ¿Qué más has escondido en esta casa, cabrón? ¿Qué ha sido eso? Dios mío, ¿Baxter? Yo tendría que haberte dado caza. ¿Ronan? ¿Qué está pasando? ¡Hijo de puta! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tenías que iniciar otra caza de brujas y matar inocentes? ¿Crees que soy el campanero? ¿Estás loco? Yo no he matado a nadie. Tienes que ayudarme. ¿Dónde estamos? Tenemos que salir de aquí. ¿Que tenemos que salir de aquí? ¿Juntos? ¿Como amigos? Ah, ni hablar. Primero cuéntame qué ha pasado. ¿Quién te ha matado? ¡El campanero imbécil! Pero no le vi bien la cara. ¿Dónde está ahora? Ni idea. Podría estar en cualquier parte, pero durante la pelea dijo algo que no entendí en absoluto. Espera, espera. ¿El asesino dijo algo? No mucho. Toqué una fibra sensible. Le dije que pronto conocería la muerte y él me contestó ya conozco la muerte y esta noche mi letal instrumento volverá a ejercer de verdugo. ¿Mi letal instrumento? Pero si siempre mata de formas distintas, no lo entiendo. Ya, ni yo. Tenemos que descubrir qué significa. ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba siguiendo una pista. Nunca dejé el caso. La vidente que trabajaba conmigo, Cassandra, y yo, descubrimos que el campanero iba tras las mediums como si fuera su propia caza de brujas. No podíamos dejarlo escapar, aunque ya no estuviera en el caso. Por eso estabas en el museo. ¿Sabes dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi, sí. La dejé en un piso franco a las afueras de la ciudad. Madre mía, está viva. Creí que ella también habría muerto. Y hoy se pondrá muy contenta. Al final, no se quedará sola. ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí, a todas horas. La buscamos durante días, pero era peligroso. Me suplicó que encontrara a Joy, pero todavía no he dado con ella. No te lo vas a creer. Joy me ha ayudado esta noche. Ah, ¿quién iba a decir que un poli como tú iba a necesitar ayuda? Ah, claro, porque tú has llegado hasta aquí solito. Vale, ve junto a Cassandra. Asegúrate de que se encuentra salvo y llévala a la comisaría. ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido y trazaré un plan. Espero. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Imploráis justicia, más conocéis la culpa y no podéis negar que merecéis castigo. Creí que representabais a la justicia. ¿Es esto justo? Aquí no hay cabida para caprichos homicidas. No sois más que una pagana perversa. Hoy se hará justicia para las familias de las almas inocentes que condenasteis a morir, acusadas en falso de brujería. ¿Acusadas en falso? ¿Y los disparates que dibujáis? Mi marca os quemará la piel como un cierro candente. Aunque me lleve toda la eternidad, no descansaré hasta que las campanas doblen por todas las brujas de Salem. Espera. El tipo que me mató es... ¿Adigail? ¿Ella es el campanero? ¿Cómo es posible? He de salir y averiguar cómo puedo localizarla. Central, ¿ha fichado Rex? Estaba trasladando a una sospechosa a la comisaría y no contesta a la radio. Tampoco responde al teléfono. No, no ha fichado. Le informaremos si lo hace. Entendido. Mierda, si Rex ha desaparecido. Tiene las horas contadas. ¿A dónde te has llevado a Joey, cabrón? Ya veo. Mi letal instrumento se refería a su muerte. ¿Dónde murió? La orca del museo. Aguanta. Voy para allá. Nadie merece morir asesinado. Y menos aún a manos de un psicópata que se justifica con alguna razón moral. Eso solo lo hace más perverso. No. 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 ¡Joy! ¡Ronan, ayúdame! Ni un paso más. No puedes ser tú, Rex. Esto no tiene nada que ver con ella, Abigail. Ah, sí tiene que ver. Llevo 300 años ajusticiando a las brujas que envilecen este lugar. Por aquí, vamos. Todas esas arpías que intentan ocultar su contrato demoníaco y obtener ventaja de unos poderes que no deberían poseer. Al igual que tú. ¿Y se te ocurra compararme con ella? Despacito. ¡Manos arriba! ¡Socorro! Nada de tonterías. ¡Manos arriba! ¡Deja eso! ¡Arriba! ¡Suéltala! ¡Abidale, para! ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? Ahora no. Eras tú. No quería que descubrieras la verdad. ¡Ronan, haz algo! ¡No! Aguanta. Voy para allá. ¡No! C'est acabant avec Aïn. C'est acabant avec Aïn. Ha llegado la hora, Abigail Williams No... ¡Flagelo de Salem! ¡Habréis de pagar por vuestros pecados! ¡No puede estar pasando! ¿Quieres usar los recuerdos en mi contra? ¡También sé jugar a eso! Conozco la verdad sobre tu muerte Pero aún no sé nada sobre la mía ¿Has usado a Rex para matarme? Rex será alguien muy influyente Alguien muy respetado El agente de la policía a quien todos temen ¿Qué es lo que lo usan? ¿Cómo puede haber sido él? El asesino de Rose tenía ojos azules y Rex no No usé a la misma persona para todos los asesinatos Baxter ¿Por qué mataste a Baxter? Al final siempre mato a todos mis peones No estaba cerca de descubrirla en aquel apartamento No era una de tus marionetas ¿Por qué tuve que morir? ¿Por qué tuve que morir? No, no puede ser. No, no, yo jamás como pude. Tú me obligaste. Sí, Sando, tú te vienes conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con suerte, escondemos nuestro lado oscuro. Ante la ley Rex es un asesino, pero la ley no puede verlo todo. No como Joy. Y ella nunca lo acusaría. Incluso podría ayudarlo a cubrir sus huellas. Desde luego, yo a su edad no era tan buena persona. La chica merece ser perdonada. Se lo ha ganado. ¿Cómo? ¿Cometer un puñado de delitos menores por buscar a su madre? Hasta los polis más duros harían la vista gorda. ¿Mamá? El campanero no ha vuelto a matar desde el fin de Abigail. El caso no está cerrado oficialmente. Pero el tiempo lo cura todo. Con suerte, Salen seguirá adelante y hallará la paz. Las deudas mueren contigo, solía decir mi padre. Y siempre lo creí. Pero lo cierto es... ...que la vida no termina hasta que admites lo que has hecho. Enmienda tus errores y paga tus deudas. Solo así pasarás página. ¿Ronan? ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.